En resumen, Arquímedes lo exporta todo, no tiene tantas opciones de exportación pero sin embargo su exportación es sencilla, pulsamos un botón y ya está es gratuita la exportación, no el tratamiento con Arquímedes con el programa de datos procedentes de la exportación con este complemento no aporta más datos, no va más allá de lo que puede ser el dato de la habitación por ejemplo en el caso de los muros o de las habitaciones que delimitan en el caso de esta estar modelada, con Cosit puedo configurar la exportación puedo afinarla desde el propio complemento puedo después trabajar en resto que es lo que vamos a ver ahora a continuación y trabaja de una manera extra, es decir, nos va a dar una serie de datos que pueden o no pueden servirnos a nosotros pero que bueno, que ahí están, organiza las informaciones en una serie de esquemas que ya tiene predefinidos aunque el usuario puede crear sus propios esquemas vamos ahora a ver cómo trabajamos con la información dentro de Presto bueno, tenemos nuestro presupuesto en Presto según la estructura de desglose del trabajo que el cliente requiere o la que nosotros hayamos decidido y lo que hacemos es arrastrar la información de ese presupuesto es cogemos nuestro precio unitario, el que cuadre con aquello que queremos medir y lo arrastramos directamente encima del tipo aquí lo que vamos a hacer es que si hemos detectado que tenemos un precio unitario taja de inodoro, tal, 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 y este es el que nosotros nos cuadra lo que hacemos es que lo arrastramos directamente sobre el tipo una vez que ya hemos organizado toda la información previamente lo arrastramos directamente sobre el tipo y sustituye esa información que hay, digamos, en el presupuesto de RADI la sustituye por la información que tenemos en nuestro presupuesto base asignando un presupuesto y generando nuestra primera partida con esta sistemática vamos haciendo lo mismo es decir, vamos arrastrando de nuestro presupuesto base pues los precios unitarios encima de los elementos que nosotros queremos sustituir esa información y así vamos sustituyéndola, sustituyéndola fíjate que cuando la sustituye, aparte de asignarle un precio le asigna el código, el código de la partida entonces, claro, seguimos todavía con esa estructura de capítulos que a nosotros no nos sirve pues tiene unas opciones, el programa, que es lo que te dice vale, y ahora ya que tienes este código de la partida lo que tienes que hacer es coger y generar el mismo capítulo y el subcapítulo que está en la base de precios original entonces yo le digo, venga, reestructúrame por partida y es que te coge el código y me lo reestructura por partida según esa estructura de deglosis ahora ya lo que vamos a ver es cómo me aparece el capítulo de señalización y equipamiento al final del todo, ahí lo tenemos el capítulo de señalización y equipamiento que antes solo tenía capítulos que se equiparaban a las categorías y dentro está la medición de los inodoros que ha desaparecido del capítulo de aparato sanitario pues así trabaja es decir, yo ya he asignado un código y al asignar el código lo que puedo decirle inyectame la información que hay en mi base de precios me la inyecta y digo, y después reestructúrame lo conforme a ese código esté ordenado en mi base de precios y así lo hace con todo entonces yo cojo ahora, sustituyo todos los códigos de los sanitarios por ver el ejemplo cómo está trabajando y le digo, muy bien, pues reestructúrame ahora en función de esa base de precios que yo estoy utilizando de partida ¿Veis? Desaparece el capítulo de aparatos sanitarios que venía de la categoría de Revit y me genera el capítulo de señalización con el subcapítulo de aparatos sanitarios y dentro la medición de todas las partidas pero no solamente puedo reestructurar por partida es decir, en función de los elementos que hay dentro de una partida y en función del código que tenga esta partida es que además Presto tiene un potencial enorme porque permite reestructurar hasta el nivel de líneas de medición es decir, yo puedo decirle ahora me vas a agrupar todos los elementos que tienen en común determinado criterio por ejemplo, puedo decirle que lo vamos a ver ahora a continuación que me agrupe todos los sanitarios en función de la habitación en la que se encuentra nos vamos a la opción reestructurar por mediciones en esta ocasión y le vamos a decir que nos reestructure en función del valor del número de la habitación donde se encuentra cada aparato sanitario es decir, si dos aparatos sanitarios están en la misma habitación los va a agrupar en función del local húmedo en el que se encuentren y me va a sacar el presupuesto de los aparatos sanitarios que hay en el aseo de la vivienda tipo A de la planta primera de la vivienda tipo B en el baño de la vivienda tipo A de la planta así, 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 así por ejemplo, caso real si eres de una constructora y lo que quieres es saber el ratio del coste de la vivienda de dos dormitorios de la vivienda de tres dormitorios de los elementos que hay construidos bajo rasante o de los elementos que hay construidos en la urbanización, etc, etc, etc no solamente tendrá el presupuesto montado sino que reestructurando en base a determinados parámetros podré obtener estos ratios porque me va a dar lo que suma el coste de todas las viviendas de dos dormitorios de todas las viviendas de tres, etc, etc, etc tiene muchísimas posibilidades seguimos con más opciones que nos facilita Presto a la hora de trabajar con los datos Presto tiene bidireccionalidad con el modelo es decir desde una línea de medición puedo seleccionar un objeto que haya en el modelo teniendo el modelo abierto desde el modelo puedo seleccionar la línea de medición o puedo llegar hasta la línea de medición donde se encuentra ese elemento medido es decir puedo llegar hasta la partida donde se encuentra ese elemento ¿qué más cosas podemos hacer? vamos a suponernos que queremos localizar de una manera visual coloreando dos elementos determinados pues nos vamos a ir a la tabla de medición vamos a asignar un color a cada uno de estos elementos este es un ejemplo muy sencillo para que veáis la potencialidad que tiene el uso de los colores en Presto y ahora yo los selecciono y le digo oye coloreamelo en el modelo y ya estáis viendo como me está coloreando estos dos sanitarios en el modelo y ahora vamos a ver como utilizando la tabla de Presto estos esquemas e incluyendo información en estas tablas podemos escribiéndola en Presto pasarla al modelo es decir Presto nos permite trabajar con datos de una manera masiva y de una manera muy fácil y pasarlo de golpe al modelo entonces añadimos un campo el campo código de montaje este campo código de montaje lo que vamos a hacer es incluirle el código de la partida lo que voy a hacer es que esa partida que yo ya había preparado arrastrando las partidas de mi base de precios esos códigos los cojo los copio control V los pego en el campo código de montaje que he insertado en este esquema y ahora selecciono todos estos elementos y le digo ala venga pásamelo al parámetro código de montaje en Revit y ya estáis viendo como estos elementos van a tener en Revit este valor dentro del código de montaje aquí lo tenemos ya tenemos el código de montaje relleno con el código de la partida ¿qué pasa? pues que si recordáis en el exportador si yo tenía ese código de montaje relleno podía configurar esta exportación basándome en ese valor ya lo tengo relleno imaginaros que hago proyectos muy similares y ahora ya le digo oye pero exportamelo todo voy a desactivar todas las categorías que tenemos aquí porque me voy a quedar únicamente con los sanitarios para que veáis lo que ocurre es decir yo lo he trabajado en mi primer presupuesto me lo he pasado al modelo y ahora le digo y ahora vuelve a exportármelo créame una exportación donde me vas a medir los aparatos sanitarios y fijaros ya como me han llegado estos elementos en el propio presupuesto que ha generado el programa llega con el código de la partida directamente y si yo tengo una base de precios donde tengo almacenados los precios unitarios con esos códigos para le digo piense a que la tenga abierta piense a que la tenga en otro lado la seleccione y le digo no pues ahora lo que vas a hacer es actualizarme la información de estos elementos pero me vas a meter la información de la base de precios no la información que en el modelo nombre de tipo no me sirve para nada cógeme en base a este código de partida la información procedente de esta base de precios pero no solamente eso ahora también lo que quiero es que me las reestructures conforme a la estructura de desglose que tiene esa base de precios así es que ahora lo que tengo es el capítulo de señalización el subcapítulo de aparatos sanitarios y cada uno de esos tipos con la información de precio unitario que viene de mi base de precios y por último la última de las opciones con el código dentro de las pestañas que hemos visto en las opciones de exportación habíamos visto el script del código se trabaja con javascript y lo que hacemos es insertar un código donde podemos asignar escribiéndolo el código de las partidas desagregarla por ejemplo en base a lo típico el tamaño de las tuberías tenemos opciones de filtrado y tenemos opciones de agrupación etcétera 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 y la ventaja que tiene el código es que yo ya puedo utilizar esta información una vez que le he trabajado una obra tengo esta hoja la guardo y la puedo utilizar para modelos que sean similares copiándolo sencillamente en esta ventana de script del código genero esta aportación y ya me va a llegar gran parte del trabajo hecho sin tener que volver a rehacerlo ni a reescribirlo en arquímeda esto no sería posible pero con cosi que esta acción descrita el código sí eso ya que cada uno lo decida porque en función de las necesidades de cada uno o de las capacidades vamos a escoger un complemento u otro o a lo mejor ninguno a lo mejor nos interesa medir desvinculándonos de ready próximamente veremos cómo medir modelos y fc por lo pronto aquí os dejo 5 puntos fuertes que hemos visto de cada uno de estos complementos a lo largo de este vídeo hasta pronto saludo